en diciembre se reunió nuevamente el consejo de la comisión del agua en jalapa y ampliaron el plazo para el pago anual anticipado así que tenemos todo el mes de enero para aprovechar este este gran descuento estos descuentos en que consisten mira es el 50% de descuento en pensionados jubilados personas de la tercera edad o alguien que tenga un algún tipo de discapacidad obviamente con el dictamen de div este tienen que presentar el predial su credencial de lector y su recibo de agua todo tiene que estar a nombre del propietario del que va a recibir el beneficio y tiene que recibir en el domicilio únicamente el pago a ser aquí directamente si ese beneficio solamente se hace directamente aquí en la oficina porque se revisa la documentación para no para evitar malos entendidos como desgraciadamente se hacía con antelación y